Estuvieron en nuestro estudio el padre José María y Ana Ratti con ellos. Bueno, quiero decirles que para mí es muy, muy interesante entrevistarlo al padre porque aprendo muchísimo. Más allá de nada, de haber nacido aquí en Humberto Primo y ser judía, a mí me interesa personalmente manejar y conocer lo que es la religión católica, porque eso lo mamé, de mis abuelos, de mis padres, y el padre tiene una didáctica muy especial para explicar cada celebración y aquello que necesita ser transmitido a través de nuestro noticiero. En esta oportunidad Ana y el padre vinieron a hablar acerca del Adviento, vinieron a hablar acerca de lo que es la celebración del Día de la Inmaculada Virgen María, que es el 8 de diciembre, y también acerca de lo que es la despedida del Obispo de Rafaela con una cena donde explican de qué manera aquellas personas que estén interesadas en concurrir pueden hacerlo. Interesante, una nota extensa, muy rica, con un contenido imperdible que, les digo nuevamente, vale la pena ser escuchada. Adviento, celebración de la Inmaculada Virgen María y la despedida del Obispo de la diócesis de Rafaela. Con ustedes, esta interesantísima nota en nuestro noticiero. Padre Ana, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿todo bien? Muy bien. El padre nos dirige, Ana, ¿no te diste cuenta? Una cosa que vamos a tener que poner en límites. Bueno, ¿cómo están? Bien, Ana. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos temas muy interesantes para tratar para toda la comunidad católica de Humberto Primo, como es esta época de Adviento, que me gustaría, Padre, que nos explique, para aquellos que no lo sabemos, de qué se trata. De que se viene el viento. ¿Ah, sí? No. ¿Vientos de cambio? El Adviento es de lo que viene, prepararnos para lo que viene. Y el prepararnos para lo que viene tiene que ver con prepararnos para el nacimiento de Jesús. Y esto es muy lindo. Vos, en una familia, vemos cuando nos preparamos para recibir a un bebé, o cuando se preparan. ¿Qué es lo que hacen en la casa cuando viene el bebé y ya es inminente el parto? ¿Y se prepara el ajuar? El ajuar. La habitación. La habitación, el moisés. Bueno, la vida, el mentalizarse para. El mentalizarse para cada tres horas, levantarte a darle de comer, de mamar, el cambiar. Es decir, cambia un montón de comportamientos en casa. No hagas huya para no despertar al bebé. Cuidemos al bebé, que no haya corrientes de aire. Entonces, todo esto es un prepararse. Y bueno, lo mismo es el adviento. Es prepararnos para lo que nace. Nosotros, los cristianos, esperamos el 24 de diciembre, no la mesa llena, no el gran festejo, sino por sobre todas las cosas del nacimiento. Lo peor que nos puede pasar es estar con la mesa llena, pero sin el invitado al cumpleaños en la mesa. Entonces, ahí está. ¿Cómo cambió todo, no? ¿Cómo cambió? Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, cómo se esperaba la misa, ¿no? La misa del 24, la misa de gallo. De gallo. De gallo. ¿Sabes por qué era la de gallo? No. Porque era la medianoche, era donde empezaban a cantar los gallos. Claro. Y bueno, cambió todo. Ahora se piensa en lo material, en qué ponerme, en los regalos, en la mejor comida y se pierde, se perdió la esencia, ¿no? Claro, eso no es lo principal. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? Porque bueno, creo que ustedes, digamos que esta nota es para esto, para concientizar y para que la gente se vuelque y con esta preparación previa que están teniendo y estos mensajes para que la gente vuelva al centro de lo que es la celebración. Yo creo que esto es muy difícil, porque está marcado por el mundo materialista. De todas maneras, lo nuestro es una invitación a no perder lo que tenemos y que venimos haciendo. La esencia. La esencia. Y entonces, por eso es que tal vez yo hago esta reflexión partiendo de lo de todos los días, de lo cotidiano, de un bebé que nace en una casa. Hoy, en algún momento yo lo he visto, pero hoy a nadie se le ocurriría ir a fumar en una misma habitación donde hay un bebé, ¿no? Y entonces, digo, ¿ves? Estas son las actitudes que tenemos que tener también ante Jesús. No es que no tengamos que fumar, pero sí el prepararnos y estar disponibles porque Jesús nace. Y ya no quiere nacer en una casa, tampoco quiere nacer en la batea. El pesebre es eso, ¿no? Es la batea donde comían los animales. Bueno, tampoco tiene que nacer ahí. Sí tiene que nacer en el corazón. Y en ese sentido es donde tenemos que ir haciendo camino. Entonces, bueno, tenemos algunos signos en la parroquia. En la parroquia y en las familias hemos tratado de ponerlo. Que es la corona del Adviento. La corona del Adviento tiene una forma circular, haciendo referencia a la eternidad. Porque Dios, ¿qué es lo que nos propone? ¿Que nuestra vida se queme aquí en este mundo? No. Nos propone la eternidad. Y si por algo yo sigo a Dios es por eso. Porque quiere para mí la vida y vida para siempre. La plenitud. ¡Qué profundo! Entonces, tiene esa forma circular. ¿La corona del Adviento es la corona que ponen en la puerta? ¿Es la misma corona? De algún modo, te imita, claro. Está incompleta la que ponen en la puerta y ya te vas a dar cuenta por qué. Tiene, sobre el borde es verde. Hay que adornarla de color verde. ¿Por qué? Porque es el color de la esperanza. Y si nosotros vivimos sin esperanza, Lili... No vivimos. No vivimos. No. Si tu esperanza es la droga de para hoy, no sabes si mañana vas a estar. Entonces, ves, una esperanza más grande. Una esperanza que es vida eterna. Y después, en cada lugar de las periferias de esa corona, van cuatro velitas. Tres moradas, una rosada, y al centro, una blanca. ¿Cuál es el sentido de la vela? Ser luz. Y entonces, esto es Dios que viene a iluminar nuestras vidas. Te falta una cosa. ¿Y por qué distintos colores? El morado es un color que nos llama a vivir la penitencia, la conversión, a hacer silencio de nosotros mismos y a mirarnos un poco para adentro. ¿Qué hay en mi corazón? Y entonces, a partir de ahí, cada fin de semana vamos encendiendo una vela. Hasta que llegamos al día de Navidad. Y la vela rosa. Y la vela rosa. ¿Qué es? De gusto lo dejé. Porque acá la vela blanca es pureza. Claro. Pero la vela rosa. Es el llamado a vivir la alegría. Ah, mirá. No estamos para estar tristes. No hay un parviz asociado con eso. Y para estar llorosos toda la vida. No, es alegría también la vida. Sí, tal cual. Y la vida es linda. Y uno tiene que vivir la alegría en medio de las cruces o de las dificultades de este mundo. Hay que aprender. Pero Dios te lo enseña. Sí, no, no, seguro. Y si nos abrimos a Dios. Pero como todo aprendizaje, si uno no pone voluntad y está abierto a... Ahí está. Y la última vela es la del día de Navidad. La plenitud de la luz que para nosotros los cristianos es que nace un judío para ayudarnos a los cristianos. Es Jesús. Es el niño Dios. Entonces, bueno, ahí está la... Esto es el sentido de la corona. En la parroquia, gracias a un trabajo de la catequesis, hemos trabajado un reloj que va marcando los tiempos, los cuatro fines de semana del llamado del Evangelio para vivir y prepararnos. Es lo previo al 24. Claro, es un poco como para ir... Herramientas como para ir preparándonos. Para ir armando el ajuar de Jesús, diríamos. Entonces, el primer domingo, que fue el domingo pasado, el tema era... ¿Cuál era? Estar vig... La vigilancia. Mirá, viste que yo me olvido también. La vigilancia. Estar atento, vigilante. ¿A qué vigilamos? Eso iba a preguntar. ¿Vigilancia qué? Y es vigilar un poco el corazón. ¿Qué es lo que... ¿Con qué cargas el corazón? Porque, a ver, de la abundancia del corazón va a hablar la boca después. Con lo que hay en el corazón del hombre es lo que te va a apenar, lo que te va a angustiar, lo que te va a hacer estar alegres o llenos de esperanza. Entonces, ¿cuál es la vigilia de nuestro tiempo? Yo lo decía en la misa, un poco en serio, un poco en broma, pero a veces... Y después me dijo alguien al salir de la misa, es como que si me lo hubiera dicho a mí, dice... Dice, digo, la vigilancia. Ojo que no estemos esperando, vigilando, sobre qué es lo que vamos a comer el 24. Y nos vamos a lamentar de cómo aumentaron las cosas, qué fea que va a ser nuestra Navidad. Y nuestra Navidad no está marcada por lo que tengamos, lo mucho o poco, sino porque Jesús nace. ¿Entendés? Ahora, este fin de semana, el tema es la conversión o el cambio del corazón. Y la conversión no es algo que, como hablábamos antes fuera de cámara, de que un judío se convierta al catolicismo, o un católico se convierta en un evangélico, etc. El cambio de religión, la conversión. Claro, la conversión como cambio de religión. Sino el cambio de uno mismo y sobre la marcha. ¿De cuántas cosas me tengo...? Cambio espiritual. Claro. ¿De cuántas cosas me tengo que convertir yo, por ejemplo? Y yo que soy cura. Y es una de las cosas que yo le pido a él, y sobre todo ahora que tengo que estar ahí con el cáncer, haciéndole cosquilla, y que él me hace cosquilla a mí, digo, tengo que ser más bueno. Imagínate si yo me llego a salvar con toda la plata que está poniendo la gente, tengo que ser más bueno. Hace mucho que lo viene diciendo. Bueno. Y el ser más bueno significa convertirme, ser más de Dios. ¿Más todavía, padre, usted cree...? Lo voy a poner como ejemplo. No, no, no me pongas como ejemplo. No, no, pero ¿usted cree que tiene que ser más bueno todavía, que las acciones, de estar predispuestos, que están para todos, recién fuera de cámara? Hablamos de los horarios, de la necesidad del otro, de tener que estar usted para esto. Y sí, si no, no tiene sentido ser cristiano. Yo creo que no es cosa mía. Siento que me lo pide Dios a mí. Ser más bueno todavía. Claro. Y sí, para mí, creo que todos tenemos que estar en permanente conversación. No, nosotros, sí. Yo digo, y esto... Nosotros, sin lugar a dudas. Pero ellos son seres humanos. No, sí, bueno, pero tienen otra calidad de vida. Tienen otra preparación. Sí, sí. Y están al servicio de. Sí, 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 sí. Y nosotros tratamos, no todos, porque el egoísmo en este momento, esta sociedad tan materialista, porque yo creo que todo se relaciona con todo, ¿no? Esta sociedad tan materialista, tan individualista, que no nos importa el dolor ajeno, que no nos preocupa qué puede, qué necesita, cuando vemos algo, no comprometernos. Entonces, nos necesita esta reflexión. Yo creo que no, más allá de la celebración en sí, en esto, la religión a veces es secundaria, ¿no? Es aferrarnos a, pero tratar nosotros como seres humanos primero, de tomar conciencia que vivimos en sociedad. Sí, sí, sí. Mirá, hay tres cosas que para mí son importantes y que tienen que ver con la conversión. Hay una tentación que es muy grande, que es la tentación del gato, la voy a decir de una manera más decorosa, el barrer bajo la alfombra. ¡Oh! Por favor. Y eso es una tentación que la tengo yo. Muchas veces las mugrecitas chicas bajo la alfombra. Segundo lugar, no permitir que se te salte la cadena, la cadena de la vida. No, pero yo también. Digo, a ver quién es el que no tenga pecado, que tiene la primer piedra. Por supuesto. Y lo tercero es, ¿qué estoy buscando? El parar en la búsqueda de Dios, y vos sabés que se nota en la vida de todos los días. Si yo hay una semana donde aflujo en la búsqueda de Dios, es donde empieza, vale todo. Si yo no voy a hacer memoria de la palabra de Dios, de lo que Dios me dice, de aquellas caricias que Dios te va haciendo, entras a buscar complementar o... Tentaciones superfluas. Exactamente. Entonces son esas tres para mí, ¿no? Y digo, y bueno, y ahora este fin de semana vamos a tener la posibilidad entonces de pensar en este fin de semana y toda la semana que viene. Pensar en esto de qué me tengo que convertir, qué tiene que cambiar en mi corazón, qué tengo que buscar más. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cada uno lo busca a través del rezo, de la palabra de Dios? ¿O va a la iglesia y hay una misa, una celebración dedicada a esto? Bueno, precisamente en la celebración del fin de semana va a ser un poco esta consigna. Presentamos este llamado a la conversión con... A la entrada del templo nos vamos a encontrar con esta frase grande. La conversión. ¿En qué me tengo que convertir? Entonces después hay un papelito... Absolutamente de introspección. Claro. Hay un papelito que lo van a anotar y se pone en una alcancía abajo de la corona del adiviente. Claro. Y es un poco el compromiso para trabajar durante esta semana o la semana que viene, ¿no es cierto? Hasta que cada semana va cambiando la consigna. Va a ir cambiando la consigna. Ya empezó el domingo anterior. ¿Empezamos? Qué interesante, ¿no? Mirar para adentro que tanta falta nos hace. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y llegamos el 8, que es el Día de la Virgen. El Día de la Virgen es el 8 de diciembre, exactamente. ¿Cómo se preparan? Y bueno, vamos a... A la que tiene al bombón de Alexis, tan querido por todos nosotros, tan bien, ¿no? Con tanta dedicación. Desde chico, un ser diferente, cálido, humano, sensible, es impresionante. Y vos, muy pegadita a él. Yo, sí, nada más que no digo nada porque soy la mamá. No, no, yo me lo conozco. Lo conozco desde chico. Sí, sí. Esa mirada tan tierna. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, gracias, Lili. No, ¿vos sabés qué? Gracias. Lo que digo es porque lo siento. Sí, 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 lo sé. Contanos cómo se van a preparar para que la gente... Sí, va a haber un triduo, sería tres días antes del 8, tres días de preparación, digamos, que sería el 5, el 6 y el 7 en la capilla de Inmaculado Corazón de María, barrio 9 de Julio. Sí, sí. Bueno, el día 5, que es lunes, o sea, la gente se congrega todo en la capilla a las 19 horas y después de ahí se va a una casa. A ser... A ser... A ser... A ser... Lunes 5. A ser... Lunes 5. Va a ser en la casa de Petra Bici, que ese día se va a rezar, digamos, por los enfermos. Va a ser en una... ¿Hay una misma mitad o yo estoy equivocada? O no es la misma misma... Ellos tienen una virgen ahí, en la casa de Petra Bici, tienen una virgen. Sí, sí, sí. Bueno, ese día va a ser por los enfermos el triduo, la oración, digamos, de ese día. Después, el martes 6, también la gente va hasta la capilla y de ahí se sale para la casa de Ambrosio Sacks. Y ese día va a ser por los ancianos, la oración. El miércoles 7 va a ser la oración por todos los necesitados en la familia de Marta Molina. Así que es todo allá en el barrio 9 de Julio. Y siempre se sale desde la capilla a las 19 horas. Es como sería una pequeña procesión. Claro, se va hasta la casa y hasta el domicilio de esas personas y ahí se hace la oración. Cada día por algo distinto. Y después de este trigo llega el día 8 que... Sí, el día 7 también, a las 20 horas, está la misa de vísperas. Ah. Que ese día va a ser... Van a consagrar a los niños a la Virgen. Por eso yo le preguntaba al padre si los niños de catequesis o todos los niños. Él dice que todos los niños, digamos, que vayan. ¿Cómo se hace la oración? Bueno. ¿Cómo se hace la oración? Es ofrecer a los niños. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, si soy la única que no lo sé. No, no, no. Yo no lo sé explicar ahora. No, sí. El tema es... Es decir, bueno, ofrecemos nuestros niños a la Virgen. ¿Para qué? Eso iba a preguntar. ¿Qué hace una mamá? La proteja. Para que lo proteja. ¿No? Para... A la protección de la Virgen. Al cuidado de ella. A que siga siendo el modelo y el ejemplo. Entonces, por eso queremos consagrar a los niños. ¿Todo esto? ¿Dentro de la misa? ¿Ten las patillas o ya en iglesia? No, eso es en el templo. Ah, bueno, hay que decirlo para que la gente no se confía. Sí. Ese día es en el templo a las 20 horas. ¿El jueves 8? El jueves 8. El miércoles 7. Ah. Miércoles 7. ¿La celebración, entonces, de la consagración de los niños a la Virgen? Es el miércoles 7 a las 20 horas. En el templo. En el templo. Exacto. ¿Y el 8? El 8, en el templo, también, a las 6 de la mañana nos reunimos para, en peregrinación, ir a la Capilla Inmaculado Corazón de María del Barrio 9 de Julio. Claro, bastante largo el trayecto. Sí, se hace todos los años. Todos los años. Salimos a las 6, a las 7 más o menos, sí, se celebra la misa. Cuando llegamos casi siempre es más o menos ahora. Una hora. Una horita. Sí, sí. Bueno, a las 8 de la mañana es la misa del Día de la Virgen. Bueno. Y después un día para festejar. Sí. Para celebrar. Ese día hay que armar el arbolito. Claro. Y para la casa para Navidad. Exacto. Y el pesebre. Exacto. Y el significado del arbolito, ¿cuál es? El pesebre sí lo sé, el nacimiento. Pero el arbolito en sí, ¿qué significa? O es comercial. Es un poco más comercial, pero tiene también su... Indica el arbolito para nosotros no dice nada porque en verano, acá donde vivimos, la geografía está llena de verde. Salvo el sur, donde es más desértico. Pero sí en todo el hemisferio norte. Pensar en un arbolito verde en medio de la nieve. Claro. Y eso es la vida... Por eso el vino, que resiste. Claro. Son abetos, le llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí está Cristo, que puede... Que sobrevive a todas las inclemencias. Y que es la vida nueva. Perfecto. Y por eso el sentido también de los regalitos que se le van colgando, de los adornos. Los adornos, claro. Es un poco el regalo que el hombre le hace a Dios. Le hace, claro. Claro, claro. Bueno, realmente muy interesante. Me ayuda mucho a conocer. Y a mí me interesa, por sobre todas las cosas, siempre conocer. Les agradezco, Padre, a partir de ahora, toda la semana, vamos a tener un mensaje. No, pero pará que queda una todavía. A ver. Sí. Perdón. Tenemos que en el mes de diciembre va a ser el cambio de oíspes en la diócesis. Sí. Y entonces... Y la semana que viene también. El 9. 9. El viernes 9 será la despedida de Monseñor Luis. A las 20 horas va a ser la misa en la catedral. Y a continuación, después, en el Sagrado Corazón, va a haber una cena a la canasta. Todo en Rafaela, para que la gente... Todo en Rafaela, todo en Rafaela. Y puede ir quien quiera. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Digo, yo creo que como un gesto de gratitud a don Luis, que fue una persona que se supo meter en las comunidades, que pastoreó las comunidades, que se hizo muy cercano al pueblo, digo, creo que es bueno agradecerle eso. Entonces, la invitación es abierta y es para todos, si lo que estamos pidiendo en la parroquia es que se anoten por una cuestión de organización, para ver si se van a quedar a cenar o no. Y, sobre todo, por la movilidad. No estamos pensando en colectivos, pero sí en que vamos a ir tal vez en distintos autos. Y como para que, si tengo en qué ir y me sobra algún lugar, que lo ponga a disposición. Y si no tengo en qué ir y me gustaría hacerlo, para poder ocupar esos espacios vacíos. ¿Y hasta cuál hay tiempo para inscribirse? No, eso no tenemos, no hay problema. Cada uno tiene que tener presente que tiene que llevar su comida. Su comida. Claro, sí, sí, porque es a la canasta. Y un poquito más para los curas. Siempre hay que llevar un poquito más. Sí, sí, porque no va a haber extrañados más en nosotros. Bueno, eso va a ser... A mí me dijeron que el padre cocina muy bien, no sé si es cierto. Sí, sí, sí. Ah, ¿viste? Sí, cocina muy bien. Sobre todo pescado. ¿Es así o no? No, no, de todo. Ah, de todo. Bueno, ¿viste? Mirá, si yo perdiera el tiempo que pierdo en la cocina, lo perdiera antes del Santísimo, sería santo ya ahora. No es perdida del tiempo eso. No es perdida del tiempo. Todo lo que uno hace bien, no es perdida del tiempo. No importa lo que sea, mientras sea el bien. Y después, bueno... Después de esa cena, nada. El 20... No, 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 ya... Y después, el 20, le damos la bienvenida y es el inicio pastoral de Monseñor Pedro Torres. ¿Por qué viene de Córdoba? Porque así lo designó el Papa. Él era obispo auxiliar en Córdoba. ¿Qué toma... Sí, lo leí. ¿Y qué toma en cuenta el Papa para... Mi padre se río por mi pregunta. Para designar a alguien en ese mes, porque es un cargo muy importante, con una responsabilidad terrible. Porque hay muchos, ¿no? ¿Te tengo que decir toda la verdad o no? No te quiero. 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 Él tiene que decir la verdad. No, mira, el tema es que el Papa conoce bien a Argentina. Sí, sí. Conoce los bueyes con Keara, diríamos. Y siempre esto va precedido por una consulta. No es que el Papa lo hace, sino más porque... Un ofrecimiento. ¿Qué quiere decir eso? No, tanto. No es que el Papa se levantó un día y dice, tengo que nombrar a obispo de Rafael, a ver un poco, mira el mapa y dice, este, acá está de vicio. ¿Cómo se consulta entre la gente que está en eso? Digamos a quien corresponde... Se nos consulta a un montón de gente. No, no me sale la palabra ahora. A la diócesis. A la diócesis. Se nos consulta a los curas religiosas, a laicos. Se consulta. ¿Qué perfil de obispo quieren? ¿Tienen algún nombre para...? ¿Y cuál es el perfil de obispo que interesa o que sirve? Y hoy a mí me interesa el pastor, el que esté... Al servicio de él. De él y que conozca la vida del pueblo y que conozca a su gente. No necesitamos el obispo de escritorio. Claro, como todo. Que esté ahí detrás de una computadora y que tenga el secretario de esto, el otro. El sé que está a su servicio. Y lo queremos... Es bajar. ¿Cómo entiendo que tiene que ser nuestro perfil como cura? El Papa nos ha puesto la iglesia en la calle. Quiero que la iglesia esté en la calle. No quiero una iglesia encerrada. La iglesia encerrada está enferma por el encierro. La iglesia en la calle es la que tiene el peligro del accidente, el peligro de una cosa, pero esa es la iglesia que quiero. Metida donde vive la realidad de nuestra gente. Y entonces, en función de eso, es donde don Francisco va buscando y moviendo alguna pieza también. Bien. Bueno, completito lo de hoy, ¿eh? Me gustaría, en un futuro, porque ahora vienen todas estas festividades, Navidad, Reyes, hablar acerca del padre, del Papa, perdón. El Papa Francisco con usted, porque es un Papa controvertido, un Papa que siendo obispo fue, ¿no? Sí, sí, alzobito. Alzobito, perdón, sí. Tenía un perfil y hoy como Papa tiene otro. Entonces me gustaría, porque usted es tan sincero, tan abierto, que sería bueno hablarlo. Pero el perfil no cambió de Francisco, ¿eh? ¿A usted le parece? No, no, no. Y todos los que dicen lo contrario es porque no lo conocen bien. El mensaje era diferente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Acá, cuando estaba acá con Marzo Bipo. Después lo vamos a charlar. Bueno, dale. Nos vemos, padre, y nos manda estos mensajes que va a lanzar estos días y estas semanas. Sí, sí, y como para que los vayan. Y gracias por la visita, un placer. No, por favor, gracias a vos. Soy muy bienvenido y gracias, gracias por la confianza y que la gente vuelva a las raíces y que... Y por el espacio. No, no, pero lo importante yo creo que es sentir. Sí, bueno, lo que yo veo es que te sacamos mucho tiempo para tu programa. No, no, no. Gracias, porque siempre atendemos muy amablemente. Gracias. Gracias.